El gobierno bolivariano de Aragua felicita al aragüeño Kenny Cano por su excelente victoria en la gala boxística El Desafío. El oriundo de la victoria debutó en el boxeo profesional y de qué manera al superar al falconiano Noel Arambulet Jr. Te auguramos éxito en tu carrera para que así continúes colocando en alto el nombre de nuestro estado Aragua. ¡Bravo Kenny! ¡Orgullo aragüeño!